Los miércoles a escuchar a Elizabeth, quien nos trae la información sobre quién es quién en las mentiras. Con su permiso, señor presidente. Hoy es 31 de agosto del 2022 y esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana. Vamos a iniciar con la primera. Felipe Calderón vuelve a mentir para atacar al gobierno de México. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, mientras guarda silencio sobre Genaro García Luna, su ex secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos, acusado de asociarse con el narcotráfico, no pierde ocasión para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque para ello tenga que mentir un día sí y el otro también. Así que este fin de semana no tuvo empacho en volver a mentir. En su cuenta de Twitter publicó, cito al expresidente, encontré en Instagram esta imagen de la Bahía de Acapulco. No les importa la salud, ni el medio ambiente, ni el turismo. Qué pena, concluye. El texto acompañado de un video de la cuenta Ocean Life For You que aseguraba que era un derrame de aguas negras en la Bahía de Acapulco y que supuestamente la Semarnat ya habría emitido un comunicado al respecto. Todo eso, tanto lo que dijo la cuenta como lo que dijo el presidente, expresidente Felipe Calderón, es completamente falso. El video no es reciente ni es de Acapulco. Se trata de un video publicado el 9 de julio de 2020 por la Fundación Ecomar. Y el derrame del drenaje sobre la playa no ocurrió en México, sino en una playa de España. Así vemos cómo se siembra una mentira en un sitio de temática ambiental, supuestamente, para golpear al gobierno de México. ¿Y qué le sirvió al expresidente Calderón? Bueno, para mentir al que no le da vergüenza es a él y pues qué pena. Y aquí en la pantalla vemos los mensajes que emitió a través de su cuenta de Twitter. Pero vamos con la siguiente. No hay militarización como acusa la oposición y medios. Tampoco hay represión a movimientos de protesta ni violación a derechos humanos, mucho menos torturas. Hoy se da la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, respetando los derechos humanos y trabajando para la sociedad. Ya no se usa a la policía ni a los soldados para reprimir a movimientos sociales, ni se tortura para obtener confesiones, como ocurría en gobiernos anteriores. A pesar de ello, personas como la periodista Denise Dreser no paran a hablar de una supuesta militarización. El 19 de agosto de 2022 la periodista publicó una colaboración en Latinos, donde argumenta que el presidente se ha rodeado de militares por temor a un supuesto golpe de Estado en su contra. No aporta la periodista ninguna prueba, pero eso no importa. Dreser ironiza que la 4T se ha convertido en la 4T se ha convertido en la cuarta militarización. Quizás de la misma manera con mentiras y suposiciones, Denise Dreser informaba la embajada de Estados Unidos, ¿cómo revelaron los cables de Wikileaks? Y entonces, vamos con la siguiente. Bueno, antes de eso queremos aclarar que la señora Dreser, con este señalamiento, también ha sido seguida por muchos comentaristas, medios de comunicación y ONGs, y pues esto contrasta con la opinión de la mayoría de mexicanos. Veamos, según la más reciente encuesta del Universal, el 80 por ciento de los entrevistados están de acuerdo con la participación del Ejército en las labores de la seguridad pública, lo que coincide con la buena imagen de las Fuerzas Armadas que tienen los datos de la encuesta del Inegi sobre la confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional. Vamos a ver primero la gráfica del Universal que le preguntó a los ciudadanos, ¿está a favor o en contra de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado? Las respuestas fueron muy a favor o algo a favor y el 80 por ciento de los ciudadanos encuestados respondieron que están a favor. Y la encuesta del Inegi, aquí la vemos también en pantalla, dice que en junio de 2022 la Marina tuvo un 86.6 por ciento de confianza respecto a… nivel de percepción sobre la confianza que la sociedad manifiesta respecto a estas autoridades. El Ejército, 83.3 por ciento, la Guardia Nacional, 74.5 por ciento, la Policía Estatal, 50.3 por ciento y la Policía Preventiva Municipal, 45.5 por ciento, es decir, 86.6 por ciento de la población de 18 años y más manifestó confianza en la Marina durante junio de 2022, mientras que el 83.3 por ciento manifestó confianza en el Ejército. Bueno, y pues aquí están los datos. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, hay periodistas que inventan noticias con la intención política, política de promover que era una imagen autoritaria del gobierno del presidente López Obrador. El periodista Raimundo Riva Palacio publicó el 30 de agosto de 2022 un artículo titulado Quieren censurar a los medios, en el que afirma que el gobierno prepara censura contra medios de comunicación y periodistas, que se les quiera callar y puso como ejemplo la reciente discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las audiencias. El señor Riva Palacio afirma que, cito, la censura de prensa viene de regreso. Veinte años de lucha frontal de muchos y dos décadas de consolidación de esas libertades están bajo el ataque coordinado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La crítica no es tolerable, pero tampoco la discrepancia o el disenso. Esta es una mentira burda que está siendo usada, por supuesto, por otros comentaristas como el abogado de Televisa, Gavier Tejado Dondé, quien el mismo día publica un artículo en el Universal titulado Tratando de acallar las voces críticas en radio y televisión, donde argumenta exactamente lo mismo que Riva Palacio, es decir, ainado, sincronizado en contra del gobierno. Ambos aprovechan el debate generado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las audiencias y la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de Peña Nieto en 2014 y aprobada por el PRI, PAN y PRD y otros. Y la anulación de la Corte de una reforma de 2017 apoyada por el PRD y legisladores del PAN. Es decir, en todo este tema el gobierno actual no tiene nada que ver, pero eso a ellos no les importa. El chiste es aprovechar cualquier coyuntura para mentir en contra de la administración de López Obrador. Todo lo manejan al respecto de que el gobierno quiere someter a medios o censurar periodistas, y esas son puras mentiras. En ningún momento durante este gobierno la presidencia ha hablado a las redacciones o medios impresos o electrónicos para censurar contenidos o a periodistas, ni ha pedido que despidan a ningún comunicador, como ustedes recordarán que sí pasaba en sexenios pasados. Lo bueno es de todo esto que la gente ya no les cree a sus campañas de desinformación, como la lanzada hace unos días de que se está incendiando el país. Y cuando los ciudadanos cuestionan en las redes a medios y comunicadores, estos alegan censura porque no están acostumbrados al escrutinio público. En realidad no quieren ver que se acabó el monopolio de la verdad que tenían algunos medios de comunicación, que hay un rechazo social al uso de la mentira para atacar a este gobierno y a cualquier otro actor político, social o económico. Y bueno, hasta aquí la sección de hoy, pero vamos a pasar un video que nos preparó Infodemia sobre el tema de educación. ¿Es cuánto, señor presidente? Desde el pasado 16 de agosto, cuando la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, presentó el nuevo plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria, en redes sociales y medios de comunicación, surgió una campaña de desinformación e infodemia en contra del nuevo plan de estudios. Comentaristas, políticos y organizaciones sin fines de lucro usaron sus espacios en medios de comunicación para calificar al nuevo plan de estudios como un sistema ideologizado, totalitarista, comunista, un esfuerzo que busca perpetuar súbditos leales y que va en contra de una educación científica laica. Estos discursos de desinformación se repitieron en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como un bodrio marxista, adoctrinamiento pro 4T y un esfuerzo por coartar la libertad de los estudiantes. Los ataques infodémicos incluso aseguraron que en el nuevo plan de estudios se impondría a los jóvenes estudiar y aprender los logros y acciones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es falso. Esta desinformación tiene origen en el borrador de un documento de trabajo utilizado en las asambleas magisteriales para la creación del plan de estudios, pero que no fue incluido en el plan de la SEP. La lectura del nuevo plan permite entender que el objetivo no es crear súbditos leales, por el contrario, pretende formar ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Además, en su perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica, se establece como uno de sus siete rasgos de aprendizaje el desarrollo de una forma de pensar propia. Por otro lado, es incorrecto que el nuevo plan excluya el estudio de la ciencia. Está incluido entre sus campos formativos y tiene como objeto la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente y tecnología, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social. En el nivel secundario, las disciplinas científicas incluidas en el plan de estudio son matemáticas, biología, física y química. Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado o he leído. Ese es un producto de un trabajo que ha sido gracias no solamente a los maestros frente a grupos, sino también a expertos, a autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños que también han participado. La educación se salva de estas campañas de desinformación. Con su permiso.